La Secretaría de Cultura Departamental estará visitando esta semana los municipios de Astrea, El Paso, Chiriguanachi, Michagua y Pailitas, dictando talleres de arte dramática. Llevando una formación, liderando procesos de formación artística en todos los municipios del Departamento del Cesar para niños, niñas y jóvenes, adolescentes de cada uno de los territorios de nuestro departamento, para que aprendan en la formación de arte, de teatro, todo lo que es referente a la danza, algo muy distinto que los municipios y las comunidades nos pedían porque estaban acostumbrados a que todo era música, ahora quieren entrar a explorar esa parte de la formación actoral y la formación artística y se la estamos llevando. Esta semana vamos a estar en los municipios del Paso, vamos a estar en Curumaní, vamos a estar en Aguachica, vamos a estar en San Diego, vamos a estar en Pelaya y vamos a finalizar en San Alberto, pero se está llegando a todos los municipios, de hecho ya este es el recorrido final, ya hemos estado anteriormente en 20 municipios del Departamento del Cesar y vamos a culminar esta jornada, gran jornada, han sido más de 2.000 jóvenes, niñas y niños de todo el departamento impactados y de verdad que estamos contentos porque hay mucha calidad, hay de verdad mucho profesionalismo de estos jóvenes que se están dedicando a esta formación artística en todo el departamento del Cesar. ¿Cuáles son las, también van a hacer algún tipo de evento, lo que es la feria, la que normalmente se está haciendo todos los años? ¿Cuándo se va a estar realizando? Así es, Netzo Cesar, nuestra feria que ya quedó institucionalizada, vendrá próximamente otra vez en el mes de diciembre, ya a finales de noviembre vamos a abrir las inscripciones para que todos esos emprendedores de todo el departamento del Cesar se inscriban, así como la tuvimos el año pasado, fueron más de 700 emprendedores de todo el departamento del Cesar, este año la vamos a hacer, la feria más grande que se hace no solamente en el Cesar, sino en toda la costa, la tendremos otra vez nuevamente este año, con todo, con gastronomía, con el tema de todos los servicios, también de artesanos, de artistas, de libros, o sea, en esta feria caben todas las bellezas del departamento del Cesar, vamos a tener danza, vamos a tener música, vamos a tener todas las presentaciones culturales, vamos a tener las empresas de turismo, del departamento del Cesar, nuestro turismo y nuestra cultura viene creciendo a gran escala y aquí en Netzo Cesar vamos a tener todas esas vivencias de todo el departamento del Cesar, vamos a tener invitados a nuestro departamento hermano La Guajira, así que bienvenidos todos, la próxima semana a finales de noviembre vamos a abrir las inscripciones, así que estaremos dando la noticia para que sepan cómo inscribirse, no tienen que pagar absolutamente nada, es totalmente gratis, solamente tienen que venir y traer sus productos, no pagan por impuesto, no pagan por inscripción. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente, con las Tortas Negri, vive la alegría, para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente, con las Tortas Negri, vive la alegría, para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri, y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri.